¿Te imaginas fallecer pero seguir manteniendo la conciencia? ¿Ver cómo tu cuerpo, que ya no late, se pudre? ¿Acudir a médicos y que no te puedan dar ninguna solución? ¿Y que lo único que te quede sea la desesperación porque el presentarte ante tu familia así te resulta completamente imposible? Pues de eso va este manga, El hombre cadáver. Esta obra es muy importante porque las reflexiones que se tocan surgen de un momento en el que su autor Hideshi Hino estaba hospitalizado. Así que realmente él se empezó a plantear qué sería de él si falleciera. Y por supuesto, qué sería de su mujer y de su hijo. La verdad es que es una obra muy asfixiante y en un primer momento puede parecer una simple obra de terror. Pero como digo, todo esto es una excusa para que el autor ahonde en esos sentimientos que surgen cuando las personas tenemos miedo a morir. Al final es de las obras más terroríficas que me he leído porque juegan con un sentimiento completamente real.